Se estima que solo en Tokio existen más de 8.000 cafeterías de las cuales muchas de ellas son cafeterías temáticas, como esta que entra ya de pleno en la era de la automatización siendo atendida por un eficiente robot, aunque toscamente humanizado con una tablet y un gorrito ahí mal puesto. También existe una cafetería donde ponerte entrañable con el robotito Lobot y así poder evitar pagar los casi 3.000 euros que supondría tener que llevártelo a casa. Eso sí, me da que cierto ingeniero se cargó todo lo kawaii del proyecto ensartándole ciertos sensores directamente en toda la puta cabeza. Aunque donde nos vamos a meter de pleno es en una cafetería principalmente atendida por los más famosillos Robots Peppers, que además según la compañía fueron diseñados para interactuar con los seres humanos pudiendo hablar de manera natural y teniendo incluso capacidad de analizar gestos y emociones para hacer así más feliz a la gente. Eso sí, no demasiado feliz ya que la empresa responsable SoftBanks Robotics, cuando los lanzó allá por 2014, hacía firmar una cláusula que te comprometía que ninguno de sus robots iba a ser usado para hacer cochinadas o actos impuros. Parece ser que es un modelo como este el que luego realmente te sirve en las mesas, aparte de llevarte también a una de ellas, en donde ya si te sientas cara a cara con un robot Pepper junto también a un elegante amasijo de cables. Una vez que seleccionas el idioma, el inglés en este caso, pues descubres que no va a ser a Pepper precisamente al que le puedas realizar el pedido, ya que te va a tocar hacerlo escaneando el clásico QR y mirando el menú directamente en tu móvil. Y ya mientras esperas el pedido, pues te puedes dedicar a darle coba a Pepper, que no te creas tampoco que te entiende siempre de manera excelsa todo lo que le dices, aunque no vamos a acusar en esta ocasión a la tecnología que quizás sea más bien nuestro nivel de inglés. También tiene la opción de jugar a jueguitos chorras, un karaoke, que si bailar canciones que tiene preinstaladas, bueno, bailar muy entre comillas, porque a pesar de que si tiene cierta movilidad, aquí lo tienen directamente anclado al suelo. Sus manos también dan la sensación de no ser demasiado eficientes en lo Prensil, ya que todas las comandas las traen los otros robot meseros, por llamarlos de alguna manera, o a nada que te despistes, pues directamente una furtiva mano humana. Al final da un poco la sensación como si esto estuviese un poco montado en base a los sobrantes de lo que puede haber sido Pepper, y aquí claramente no han sabido bien amortizar, ya que de base el robot consta de opciones bastante interesantes como autonomía y movilidad propia de hasta unas 12 horas, conexión a internet, admite programación a medida en lenguaje Python y C++, puedes interactuar con él mediante reconocimiento de voz o facial, de gestos y emociones, o sea que a pesar de sus otras limitaciones o que no todas sus principales opciones respondan todo lo bien que debieran, por los motivos que sean, sí tiene bastante potencial para al menos sacarle más juego. Y fue quizás por todos estos motivos, y alguno más probablemente, que en 2020 se acabó cerrando la producción, ya que aún logrando vender unas 27.000 unidades, la demanda fue demasiado escasa para lo que se esperaba que hubiese sido. Y eso que su precio de salida realmente no era caro, unos 1.500€ al cambio, contando también los 180€ que te obligaban mensualmente por su servicio de conexión a la nube, servicio al que tenías que permanecer como mínimo 3 años y que al final pues te había salido la broma por unos 8.000€ en total. Aparte del valle inquietante que podías generar al más mínimo despiste y a ver cómo se quita luego uno eso de la cabeza. A nosotros al final nos ha salido la broma por unos 28€ al cambio para 4 personas y el poder comprobar cómo la tecnología se te puede seguir poniendo rebelde incluso para pagar la cuenta. Otra de las cafeterías más exitosas en Japón son las de animales. Desde gatos, conejos, cerditos, cerizos, nutrias, búhos y lechuzas con la moda de Harry Potter, reptiles de todo tipo. Quizás para mí las de gatos y perros sean las más sensatas ya que al menos de base los animales son domésticos. En este por ejemplo que es de gatetes te cobran como 4€ por meramente lo que tienes siendo entrar más 10€ por la hora que estés ahí apalancado. Y luego aquí pues tienes hasta 3 jodidas plantas todas llenas de gatetes. Nosotros nos vamos a asomar a uno de perretes y bueno pues a ver cómo tienen exactamente todo esto montado todas estas parecen ser las estrellas del local y aquí pues nos están explicando las tarifas que van por fracciones de 10 minutos, las bebidas que son ilimitadas, las normas de comportamiento con los perretes, el menú, el menú para los perretes por supuesto, que es como atuncito, yo que sé, y que los perretes que lleven este collar significa que no los cebes más, que ya lo están lo suficiente. Y ya pues nada, pues para adentro a encontrarte así ya de primeras un perrete con esta guisa de momento. También estoy comprobando lo fácil que es hacer feliz a un ser humano. E igualmente de momento pues me voy a ir pillando un bebercio que para eso están incluidos. Ya si de primeras se te viene que si una de las partes del negocio es poder darles de comer, está claro que deben de tener unas dietas bastante estrictas. La verdad es que en el aspecto físico no se les ve mal e incluso se les ve en forma. Otra cosa es el horario laboral de estos perretes porque el local está abierto a diario de 11 de la mañana, 8 de la tarde y realmente se turnarán de alguna forma para sacarlos a pasear a diario y hacer sus necesidades. Pues me da que no porque aquí hay una mierda como un piano. Esta mujer se está hinchando a recoger también cacas. Y además también tienen bastantes empapadores por ahí distribuidos para que hagan pipí. Al final esto no deja de ser una planta sótano en la que jamás llega el sol y aunque lo tengan todo más o menos higienizado con sus extractores de aire y demás, pues cada especie tiene sus necesidades únicas y claramente los cafés no es que estén lo máximo adaptados a ellas. O ya simplemente el mero estrés que les pueda generar el estar siendo sobados todo el santo día por un montón de extraños. Y eso que los perros y los gatos son especies adaptadas ya a ello durante generaciones. Ya el siguiente nivel en todo esto son las cafeterías de animales exóticos, que parece ser que representan hasta casi el 60% de cafés de animales que hay en Japón. Incluso muchos de los cuales están directamente ya en peligro de extinción. Y aunque uno quiera darle el beneplácito de la duda respecto a los bien acondicionados y adaptados que tengan estos locales, me da que este trabajo de campo me va a llevar a la más pura obviedad. Eso sí, si logramos encontrar el lugar, porque esto está como a tomar por saco. Y es que ni con el GPS se logra ubicar bien el sitio. Para acabar llegando a un secarral, a un solar vacío que así de primera seguramente esté mejor adaptado que el propio café, pero que no pronostica aquí en principio atisbo de capibaras. Aunque mi compañera no acabe de fiarse al respecto. Al final se ha encontrado, estaba simplemente en una calle paralela y bueno, pues este es el local. Ya nada más entrar te encuentras tu buen merchandising, unas muy básicas normas de conducta y una capibara arrollendo hierro. Las capibaras son animales originarios de Sudamérica y suelen vivir cerca de ríos, lagos o pantanos. El agua es bastante vital, parece ser, para regular su temperatura corporal, obtener alimento o escapar de depredadores. Que precisamente por eso tienen las patas palmeadas, para poder nadar y bucear. Así que es bastante probable que estos poco más de 10 metros cuadrados de espacio, pues quizás no se adapten del todo a su entorno natural. Y aquí también, por supuesto, pues forma parte de la experiencia la ceba y el magreo. Lo que está claro es que las dos capibaras que aquí tienen, cuando las ves constantemente mordisqueando la verja o directamente tratando de escapar, es que probablemente, por lo que sea, muy relajadas y a gusto no están. Y es de presuponer también que estas dos criaturas pasan las 24 horas del día encerradas aquí dentro. Porque no sé hasta qué punto está permitido por Tokio el andar sacando a pasear a dos capibaras para que hagan ejercicio. Esta debe ser la zona donde duermen y pasan la noche y puede que por aquí quiero yo desear que tengan al menos un pequeño jardín. Al final, los animales se han convertido en otra herramienta más de un lucrativo negocio y puede incluso que penséis que si no podía haber llegado yo a todas estas asombrosas conclusiones sin ayudar a perpetuar la demanda de dichos negocios entrando en dos de ellos. Pues efectivamente, pero quería comprobar esta realidad de primera mano y espero que al menos mi mal conciencia a otros para lograr el fin de la explotación animal. Y aquí sí que no hay ninguna ironía ni broma al respecto. Y es curioso también que justo al final de la noche, cuando están a punto de cerrar el local se hayan puesto como hiperalteradas. Vete tú a saber por qué. Pero bueno gente, solo me queda despedirme de este vídeo y sed buenos con los animales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!